me metió estoy haciendo otro vídeo a ver si así estaba la perra que estaba mírales el perro este cabrón no habré hecho aquí algún quiebre se habrá quedado por aquí no lo sé o no lo he visto coger rastro para allá era chiquito qué blinco pegado el hijo de puta de dónde polla salió de ahí qué chiquito y que con él pero está metido en la zarza de aquí no veo nada pero por lo menos controlo a los perros que no se vengan para la vida ay, casi le he ido de los pelos que link ha pegado, hijo puta no sé si se saldrá grabado voy a cortar voy a cortar